hola amigos como están este aquí en este otro blog es tarde amigos ahorita voy a salir a ir fuera a caminar no sé si pasa a comprarme algo es de un café o un chocolate y bueno ahorita voy a ya me puse mis calcetas voy a llevar unos tenis nada más voy a buscar este pues mi bolsa y ahorita nos vamos a ver es bueno voy a caminar un poquito tal vez esté como media hora y bueno ahorita este como les digo voy a salir aquí a caminar y tal vez compre algo ahí para tomar este ya son casi a las 6 de la tarde y pues este así que vamos a aprovechar un poquito aquí el todavía no que todavía no llega este frío a ver si me llevo una sudadera pequeña no sé cómo está allá afuera pero este voy a buscar una sudadera ahorita antes que me vaya y pues nos estamos yendo este y son a las seis amigos por aquí así que nos vamos bueno este ahorita me voy a llevar nada más esto por este cualquier cosa que haga un poquito de frío ya más tardecita este o no sé cómo se va a poner al ratito este así que me voy a llevar esto nada más y cuando estamos yendo amigos ahora sí ya me voy porque antes que se haga más tarde por aquí bueno amigos aquí tratando de hacer otro vídeo de las 4 de la tarde voy a recoger unos unos papeles que vi les quedaron ya es muy tarde y tal vez este al ratito salgamos después de que yo cocine algo tal vez este salga allá afuera tal vez salga pues no sé voy a ver a que la termino porque ya son a las a las 4 ahorita vengo voy a guardar estos papeles que llegaron y este ahorita regreso para bueno me compré estos lentes miren ahorita hace rato este salí por ahí este y me compré estos lentes no sé cómo se vean pero hoy me los compré y esto para el sol así así que vamos a ver y pues ahorita este cuando me fui para allá ahorita que le dije que venía que venía para allá no sé cómo deje prendido y estaba filmando solo así que este no sé cómo fue que estaba filmándose y yo creo que mi hijo le puso ahí este bueno yo siento que lo aprendió no sé por qué porque yo yo lo pagué pero cuando les dije yo le pagué y yo pienso que él porque él la nueva aquí no sé pero yo siento que él fue así que ahorita voy a este ahorita voy a hacer arroz también o sea que esto que le voy a poner al arroz también le voy a poner este frijoles uno de este voy a hacer este una ensalada y ahí tengo el pollo este así que ahorita este voy a empezar a cocinar más tarde voy a salir voy a salir a caminar allá afuera bueno estoy tratando de acomodar esto aquí para ver si este es que se vea bien no sé ese rato salí un ratito llegué no hace mucho así que llegué ese ratito ahorita voy a arreglar este voy a arreglar todos estos trastes y bueno no sé por qué me ahogué pero estaba hablando creo estaba hablando y de ahí de la nada me puse a toser no sé creo que porque estaba hablando así que ahorita voy a empezar y ahorita ya voy a empezar a lavar el pollo lo voy a limpiar y a lavarlo no sé que lo quiero hacer frito también pero voy a ver ahorita de ver cómo lo hago ahorita bueno ya aquí este lo estoy este le puse un poquito de sal también un poquito de norzuiza ese de tomate y ahorita lo voy a pasar a no le voy a poner mucho aceite porque ahorita lo voy a pasar ahí a la a la cosa esa que tengo este pero aquí por mientras lo voy a este a a pues lo voy a cocinar primero aquí en el en la estufa voy a hacer el arroz también bueno aquí ya puse mi pollo así que este ya voy a empezar a hacer mi arroz también y bueno ahorita busqué este no hay este le dije que le iba a poner frijoles pero no tengo pensé que tenía pero este ahorita chequeé y no así que voy a ver como nada más lo hago este lo voy a hacer nada más así el arroz y pues esto ya no lo voy a usar este o no sé si porque no encontré los frijoles yo creo que este yo creo que otro día lo hago porque este se andaba yo buscando ahí si tenía en el resto pero no no hay faltan cuatro piezas ahorita voy a este a lavar los trastes y bueno no no este utilice aceite para el pollo y bueno ya estoy escuchando esta música y este me gusta mucho ese sonido y este me traje la computadora aquí y ahorita se me llenó mi memoria por eso estaba este metiendo ahí este a el dedo de de hace un día así que y este se me llenó le digo ni como la computadora ahí pero no no pude este meterlo así que este tuve que eliminar este cosas aquí eliminé cosas aquí de aquí de la cámara para porque ya no este no me dejaba grabar por eso ya me da y ahorita ya voy a lavar el sartén y pues no le puse nada de aceite por más este con la agüita que soltó y el condimento ahí lo dejé se puso blandito y lo pasé allá entonces este me estoy agachando porque no sé cómo cómo dejé ahí el teléfono en la cosa esta que tengo así que les digo no le puse aceite este nada más así lo hice y se me llenó mi memoria pero tampoco pude este y pues sí ahorita este voy a lavar todos los trastes que tengo bueno ya he ido lavando también como falta este el sartén las tapaderas y este y y ya no sé si voy a comer ahorita ahorita no más voy a esperar esas cuatro de esas cuatro piezas de pollo y ya y ya con eso y no encontré el frijol que lo iba a hacer con frijol así que nada no es el arroz pero este y también el las aceitinas así que tal vez a ver que día ahí lo voy a dejar con lentes que voy a terminar y a ver que les muestro más a ratito ahorita nos seguimos viendo bueno ya terminé ahorita voy a va a ver mi cocina amigos y más tarde voy a comer así que nos vemos a los dos amigos este ya me voy para voy a caminar voy a buscar mi bolsa y este nos vamos vamos a voy a caminar un poquito ahorita regresamos y ya voy porque como ya es tarde este como que se pone fresco ahí afuera así que me lo voy a llevar bueno bueno me viene aquí al baño de mi marxolo ahorita ahorita voy a voy a ir allá allá al parque donde hay unas bancas y me voy para allá y este pedí este soda porque no quiero tomar café porque luego no este luego no este puedo dormir así que este vamos bueno amigos me vine para la casa ya está oscureciendo aquí y pues este nos vemos mañana cuídense hola amigos como están bienvenidos a mi canal y como pueden ver aquí este andaba yo comprando pan ahorita voy a desayunar y voy a salir a la tienda amigos bueno amigos aquí ando comprando ya llevo este manzanilla este dos aguacates tomate verde mandarina y de cuatro pescados ahorita voy a este voy a ir a otra área llevar este creo que voy a buscar una soda y ya me estoy yendo solo esto pase ahorita muy temprano quedando por aquí hola amigos buenos días miren como pueden ver ahorita son como a las seis y media de la mañana y miren ahorita este como ofrece esto que compre en la tienda ahorita yo lo saque me costaron como 9,88 este y este pues este 9,28 bueno entonces este ahorita apenas lo saque ahorita las 6 ya me tomé mi café pero este esto pues este lo voy a cocinar lo voy a cocinar más tarde miren ahorita este voy a sacar un bote de ahí voy a sacar ropa que voy a regalar y miren tengo este vestido con ticket todavía no me lo no me lo he puesto nada este no lo he lavado también así que ahorita vamos a sacar ropa para regalar miren en este bote tengo este ropa que no me pongo regalé una caminadora también a la muchacha donde voy a llevar esta ropa que ella vende en su garage y este aquí también tengo estas playeras estas nuevas pero estas no las voy a regalar estas las voy a dejar todavía así que este son muy grandes es IM pero vienen muy grandes corren grandes y voy a chequear los pantalones más que nada y voy a ver bueno también tengo este yaque ahí guardado para el frío así que igual ahí lo voy a dejar porque todavía no se necesita este tipo de yaque está todavía no pues así que voy a sacar la demás ropa miren como esta blusa se la había comprado yo a mi hija pero no la quiso así que no sé si dejarla y yo ponérmela más adelante porque aquí pues como les digo está guardada bueno también tengo este vestido que nunca me lo he puesto y creo que se lo voy a regalar nada más que yo le quité el tique mejor pues que yo lo hubiera dejado con el tique pero pues se lo quité para que así ella lo pueda vender más este este como un poquito no más así que este nunca me lo he puesto este vestido así como el otro que tengo allá el otro si no le quité el tique pero este sí y este pues nunca me lo he puesto así que ando aquí pues sacando a ver miren también saqué este pantalón este como pantalón colombiano pero no me lo pongo porque no me queda así que este ahorita ya estoy este poniendo aquí lo que ya voy a le voy a dar para que ella venda en su garage y pues siempre le damos así para que ella pues de ahí este como está sola la muchacha así que siempre le damos ropa miren aquí aquí tengo esta cortina en este bote estas las dejé así pero también estas son nuevas pero le quité esta cosa pero estas yo las voy a dejar para mi para mí y pues estoy agarrando nada más estoy sacando lo que no me queda miren como esta que tengo ahí todavía tiene el tique esta así que este no sé tal vez la deje para mí estas que me gustan pero no sé todavía aquí voy sacando los pantalones más que nada son los que no me quedan tengo ahí nada más y pues no y miren encontré encontré otra playera de estas que tengo ahí y pues vienen grandes y este quedará mi hijo más adelante así que por eso las dejé aquí una creo que son tres pero este esta la dejé aquí en la bolsa una pues la abrí para ver el tamaño pero vienen grandes bueno y estas si las voy a guardar entonces este mismo ahí saqué un canguro una sudadera y también este este no lo usó y a mi hija casi este pues no se lo puse casi no así que este como por el carro pues sentía más calor creo que nada más se lo puse como dos veces bueno aquí ya condimenté el pescado lo voy a dejar un ratito y este ahorita nos vemos bueno amigos aquí ando ya este ahorita voy a este a freír las mojarras y este así que voy y ya este también aquí tengo más comida que hice miren mi amigo este he estado cayendo el agua ahorita así que estaba nublado también por aquí y entonces ahorita ya voy a empezar a hacer las mojarras miren esto ahorita este voy a este a empezar a freír bueno también tengo un cartón más grande pero ya lo tengo allá arriba guardado y este lo estoy diciendo con este pequeño pero bueno ahorita este lo voy a poner allá por las 6 que me levanté no salí porque no me había bañado pero ya me bañé ahorita ya van a ser a las 10 ya casi van a ser a las 10 así que este ya me bañé ese rato y pues al ratito este las voy a poner aquí por eso no le he puesto mucho aceite al sartén así que ahorita te voy a esperar que otro ratito ya las empiezo a poner ahí van quedando bueno aquí van quedando aquí en el cartón y les voy a sacar ya les doy otra vuelta hace ratito así que ya los empiezo ratito y ahorita las voy a tomar ahí bueno aquí ya le puse el papel ahorita voy a empezar a ponerlas aquí y es bueno amigos aquí ando esperando el pescado este también hice una ensalada bueno aquí tengo la ensalada que hice ahorita este también este esto es este salsa de chipotle y aquí está el pescado así que ahorita voy a poner aquí unas tostadas y al ratito nos vemos bueno amigos este como pueden ver ya más tarde pues se me antojó un licuado de de fresa y este me me puse a hacerlo y pues ahí enjuagué la licuadora y le puse las fresas también le voy a poner este bueno también le voy a poner un poquito de avena ahí y voy ahorita también le voy a poner un poquito un poquito de leche y bueno con esto me despido cuídense mucho nos estamos viendo en otro próximo vlog bye